muy buenas bienvenidos a una receta más de este canal en esta ocasión vamos a hacer unos rollos de nuez los vamos a realizar en poquito tiempo lleva muy pocos ingredientes y procesos muy sencillos empezamos con 280 gramos de harina aquí en un bol amplio le vamos a poner un poquito de sal media cucharadita de azúcar vainillado y media cucharadita de polvos de hornear vamos a mezclar vamos a poner 80 gramos de mantequilla cortada en cubitos sacado ahora de la nevera lo vamos a deshacer con las manos lo dicho con las yemas cubrimos todo de harina y lo vamos a deshacer así con las yemas de los dedos poco a poco vamos consiguiendo una textura de rosa todavía le queda un poco y cuando veamos grumos los deshacemos con nuestros dedos y en muy poquito tiempo lo vamos a tener vamos a agregarle 200 gramos de yogur griego natural sin azúcar y la yema de un huevo la clara la utilizaremos después al principio costará un poco a cuenta del yogur pero enseguida vais a ver como vuestra masa coge esta consistencia aunque vamos a seguir un poquito más integrando una vez envuelto lo vamos a llevar a refrigerar por 30 minutos mientras tanto vamos a poner la clara de huevo que habíamos apartado junto con el azúcar vainillado y 40 gramos de azúcar lo batimos le vamos a agregar 100 gramos de nueces bien picaditas mezclamos y vamos a reservar de momento una vez que lo sacamos del frío lo vamos a cortar en cuatro partes iguales vamos a trabajar con una de ellas lo vamos a ir estirando poco a poco así una vez estirada la masa voy a recortar lo que exceden del plato vamos a cortar en ocho porciones aproximadamente iguales y vamos a poner un poquito de la mezcla de nueces en la parte inferior más o menos en el centro de nuestras galletas tenemos que recordar que nos quedan otras tres otros tres redondeles como este para rellenar en total 32 galletas así que tenemos que distribuir muy bien la masa empezamos por meter hacia adentro los laterales cerramos como si fuera un paquetito y enrollamos desde la parte ancha hasta la estrecha con cuidado tenemos que dejar este pico hacia abajo ahora que los tenemos listos los vamos a llevar al horno a 180 grados durante 20 minutos ahora que están templadas las vamos a rebozar aquí en azúcar glass y así poco a poco vamos completando estos rollos de nuez que es la receta que nos ha ocupado hoy mientras voy terminando os recuerdo que tenéis tres canales aquí en youtube a vuestra disposición los tres repletos de recetas yo como Keto yo como galletas y yo como solo os recuerdo que suscribirse es completamente gratis muy fácil muy sencillo suscribís activáis la campanita de notificaciones y si os apetece os ha gustado o pensáis hacer alguna de las recetas podéis compartirlas con algún familiar con algún amigo dejáis un like un comentario que todo viene bien mientras termino con la última galleta con el último rollo de nuez deciros que espero que os guste muchísimo esta receta por mi parte nada más muchísimas gracias 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 Gracias.